Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Al nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. ¿Cómo estamos con la plataforma? Cuéntenme. Kenia, ¿cómo le va con la plataforma? Hola, Eli. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues pienso que todavía no me he puesto al día, pero pienso hacerlo en transcurso de la noche y mañana. Ok. ¿En qué ejercicio está? Fíjense que comencé con... Es que la descargué la versión móvil y estuve esperando porque la computadora no me está funcionando ahorita y estuve esperando para poder ingresar. Y la verdad es que cuando lo hice todavía no pude resolver los ejercicios, pero ahora volví a entrar y ya me aparecían los cursos agregados. Ah, ok. Bueno. Sí, porque me resulta mejor el celular porque la computadora no me funciona muy bien para la plataforma. Ok. Muy bien. Bueno, me alegra entonces que ya está en camino, pero le animo a que avancemos lo más posible, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Quiere consulta? Pues aquí estamos. Vamos a ver. Ronald, ¿qué nos comenta? ¿Cómo vamos con la plataforma, Ronald? Bueno, creo que muy bien porque ya finalicé la sesión 3. Lo felicito. Muy bien. Pero, este fiesto que me quedé en la sección 2 me quedó una parte inconclusa. No la completé al 100%, me quedé como al 80%. ¿Cuál ejercicio era? Bueno, el último examen, el 2.12. Vamos a ver. Aquí estamos, miren. Vamos a ver. El 2.12. Ahorita mismo vamos. Vos por 2.12. Muy bien. Ya está descargando. Ya lo vamos a revisar juntos. Ok. Muy bien. Ah, estamos aquí, mire. Vamos a leer. Es este, ¿verdad, Ronald? Sí, correcto. Es la pregunta 2 y 3. La pregunta 2 y 3. Vamos a ver. Lea, lea el texto del listado, seleccione los artículos correctos de cada casa. Entonces, vamos a leer el texto y luego abajo tenemos un listado, ¿verdad? Aquí están. Y de estos vamos a ir escogiendo para completar, ¿verdad? There is there, ah. Vamos a ver entonces. Ya me dice que usted tiene la número 1, Sandra Cisneros House. ¿Esta ya la tiene? Sí, 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 sí. Ok. Vamos a ver. Vamos, leámoslo juntos para que estemos en sintonía. In San Antonio, Texas, there is a purple house. Vamos a ver. Muy bien. A purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful. But Mrs. Cisneros loves it. Ok. There is, ¿me dice acá? There is a, Ronald? Sí, there is a porch with a pink floor. Ok. A porch with a pink floor. Ok. Claro. No ponemos punto, ¿verdad? Porque ya está acá. Vamos a ver la siguiente entonces. Miren, vean. There are... A ver si alguien más nos ayuda. ¿Cuál podría ser acá? There are many books. Ok. Veamos entonces. There are... Ah, no. Ese es... Colorful painting. Correcto. Ok. No ponemos punto. Vamos a ver acá. There are... En ese puse, creo... Many books. Ok. Muy bien. Many books. Muy bien. Vamos a ver. Hagamos la última para que nos dé el puntaje completo. Lorraine Nelson's house. ¿Qué tiene usted en la 1? There is a... Good. Good. Ok. Good. Good morning stuff. ¿Qué tenemos en la 2? There are... No, no. No estoy ingresando ahorita a la plataforma. Ah, ok. Entiendo. ¿Alguien más tiene acá la segunda opción? Que nos ayude. ¿Cuáles son las que nos hacen falta? Vamos a ver. Tu vez, sin de flor. Vamos a ver acá, entonces. Tu vez, sin de flor. Teacher. Dígame. Hola. ¿Cómo está? Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo de allí tengo 3 chairs. ¿En esta? Sí, en la segunda. Vamos a ver, entonces. There are 3... 3 chairs. Ok. Muy bien. Y en la número 3, ¿qué teníamos entonces? Se supone que tenemos tu bed on the floor, pero a mí me sale mala. Ok. Vamos a ver. Yo creo que es el orden. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver acá. Mire. Enviar. Mire, correcto. ¿Le sale mala esta, Araceli? Sí, la tercera. La tercera no sé por qué me sale mala. Tu beds in the floor. Revise si no le ha puesto el punto, porque aquí no tiene que ponerle punto, porque ya está acá. Sí, me puse punto y me salió mala, y le quité el punto y me sale malo. No sé. Y aquí, al inicio, le puso minúscula. Sí, minúscula. Y no hay espacio acá. Esto voy a revisar. Quiero ver si no hay. Todo va en minúscula y aquí no tendría que ir espacio. Tu beds. Ok. Tu beds. ¿Lo está haciendo en ese momento? Sí, yo lo estoy haciendo ahorita, porque desde ayer no estoy. Ok. Muy bien. Ronald, ¿estamos bien con las que a usted le faltó? Sí, es que está igualito, así como la primera parte. La segunda y la tercera están así como yo puse y me salen malas. Vamos a ver, la segunda y la tercera. Ah, colorful. Colorful paintings. Colorful, solo una L. Al final no lleva punto. Aquí va con minúscula. No hay espacio. Pero no está en la plataforma, me dice. Para que pueda verificar. ¿Ronald? Es una L, ¿verdad? Colorful. Es una L, sí. Una L. Ajá, pues sí. Ok. Y aquí many books. Yo voy a ver. Ok. Many books. Con S al final, sin punto, todo en minúscula, no hay espacio al inicio. Ahí está, ahí está, correcto. Eso era el error. ¿Qué le pasaba en la número tres? Eh, la S. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver, Araceli, ¿cómo estamos con la última? Vaya, dice que me sale mala. Tengo, tú ves, on the floor. In the floor. In the floor. In the floor. Ajá. Usted me dijo on. On the floor. Sí, así lo tengo. Y si me sale malo, lo corrí favorita. Ahí está. ¿Ya está? Pues sí. Ok. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro ejercicio en la plataforma que quieran que vayamos en este momento? In the floor. In the floor. In the floor, yes. In the floor. Ok. ¿Alguien más tiene algún ejercicio? ¿No? ¿Seamos bien? Bueno, por favor me dicen si recuerdan algún ejercicio, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. ¿Qué estuvimos practicando el día de ayer? ¿Quién se recuerda? Serán las actividades. Muy bien, muy bien. Las actividades de algunas profesiones y los lugares donde trabajan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Este no lo hicimos ayer, ¿verdad? Nurse, Shop Assistant, and Lawyer. Este no lo hicimos, ¿verdad? Solamente llegamos a las dos anteriores. Vamos entonces con Nurse. Trajemos esta. Teacher, nos puede compartir las dos anteriores porque yo ayer no pude estar en clase. Está un poquito mala de salud. Sí, con mucho gusto. Estamos con esta. Mira, esta es la primera. Trabajamos con Teacher, Plumberg y Vet. De estas imágenes solamente estamos ocupando la primera parte acá que son las actividades y la segunda parte acá que son los lugares donde trabajan estos profesionales. La última son características, pero esa no la estamos ocupando por este momento. Sí. Ok. Entonces, estamos. ¿Ya tenemos ya esta imagen? Sí, ya. Ok, vamos a ver. La siguiente estuvimos trabajando con waiter, con dentist y con policeman. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, estamos bien. Ok. Muy bien entonces. Nos vamos entonces a la siguiente lámina que es la que ocuparemos en este momento. Vamos con Nurse. Let's repeat. Take care of sick or injured people. Take care of sick or injured people. Injured people. Yes. Injured people. Injured people. Ok. Helps a doctor. Helps a doctor. Entonces, ayer estábamos haciendo esto. A nurse takes care of sick or injured people. A nurse helps a doctor. La oración completa. A nurse gives medicine. Let's repeat. A nurse gives medicine. A nurse gives medicine. Very good. Ahora vamos a los lugares donde trabaja. A nurse works in hospitals. A nurse works in hospitals. A nurse works in surgeries. A nurse works in surgeries. Ok. A nurse works in clinics. A nurse works in clinics. Ok. Very good. Now let's go with shop assistant. Ok. Shop assistant. Yes. A shop assistant serves in a shop. A shop assistant serves in a shop. In a shop. A shop assistant sells things. A shop assistant sells things. A shop assistant gives information about the products. A shop assistant gives information about the products. Ok. A shop assistant works in supermarkets. A shop assistant works in supermarkets. A shop assistant works in a smaller shop. A shop assistant works in a smaller shop. Ok. A shop assistant works in shopping malls. Ok. Ahora nos movemos con lawyer. Vamos entonces y decimos, a lawyer defends people in court. A lawyer defends people in court. Ok. A lawyer gives legal advice. Ok. A lawyer analyzes legal problems. A lawyer analyzes legal problems. A lawyer works in offices. A lawyer works in court. A lawyer works in companies. A lawyer works in companies. Muy bien. Entonces esto vamos a practicar un momento. Me los voy a llevar. Ya todos tenemos la imagen. Ok. 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 Let's go then. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo el día de ayer. Ok. 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 Kenia. Hello. 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 What's your name? Araceli. Hello Araceli. Hello Araceli. Hola. Hola. Muy bien. Hola Tichamos. Hola. ¿Cómo está Maggie? Bien Tiche. Pero aquí es que voy saliendo del trabajo. No puedo ir pendiente mucho pero no me quería perder la clase. Muchas gracias. Entonces si gusta para que nos esté escuchando mientras está el trayecto y luego se incorpora. Ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí va a estar Maggie con nosotros y nos va a estar acompañando. ¿Verdad? Pero la práctica entre Kenia y Araceli. Gracias Maggie. Ok. A nurse takes care of things or injured people. Yes injured people. Hola. 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 ¿Le corresponde hacer una oración? Eh, la segunda. Ok. A nurse, a nurse helps a doctor. Ok. A nurse gives medicine. A nurse works in hospital. A nurse helps a doctor. A nurse gives medicine. A nurse works in hospitals. A nurse works in surgeries. A nurse works in clinics. Ok. Very good. Excelente. Usted sí sabe. ¿Y Ronald qué dice? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí estamos Ronald. Ronald. ¿Hola? Si gusta seguir o ser Gerber. No. Eh, 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 eh. ¿Qué tal? Shop app, verdad? Si. Ok. Eh, eh, shop practise, access instance, app system, server in a shop, ask בד. Sí, de la forma correcta sería, ahí entro ella para consultarle, ¿verdad? Dígame, dígame, Víctor. Hola, hola. Es que estábamos confundidos. Bueno, yo me confundí para iniciar. El lugar de trabajo sería, works, I works. A nurse works in hospitals. Ah, se comienza primero con el nombre de la profesión, ¿verdad? Sí, sí, exacto. En caso de shop assistant sería, a shop assistant works in supermarkets. Sí, muy bien. A shop assistant works in supermarkets. Ah, ok. Gracias, teníamos esa duda. Ok, ok. Ok, entonces, sigue usted, compañero, sí. A lawyer. Ok. A lawyer defends people in cause. A lawyer gives legal advice. A lawyer analyzes legal comments. A lawyer works with an office. A lawyer works in cause. Ok, entonces, sigo yo con el nurse, ¿verdad? Sí, pero no puede poner la otra lámina. Yo creo que puso otra lámina. ¿Cuál? ¿Cómo está? ¿Hola? ¿Ahorita le digo? Ah, no, sí, es en la última. Sí, tiene razón. A lawyer is defends people in cause. A lawyer gives legal advice. A lawyer analyzes legal problems. Analyzes legal problems. Legal problems. A lawyer works private offices. In private offices, yes. A lawyer works in courts. A lawyer works in companies. Ok. Comenzamos una ronda nueva. Inicio yo. Ok. A nurse takes care of these injured people. Injured people. Injured people. Yes. A nurse helps a doctor. A nurse gives medicine. A nurse works in hospitals. A nurse works in surgeries. A nurse works in clinics. A shop assistant serves in a shop. A shop assistant serves in. A shop assistant gives information about the products. A shop assistant works in supermarkets. A shop assistant works in smaller shops. A shop assistant works in shopping malls. A lawyer defends people in courts. A lawyer gives legal advice. A lawyer analyzes legal problems. A lawyer works in private offices. In private offices. In private offices. A lawyer works in courts. A lawyer works in companies. Ok. Ok. Very good. Ahora voy a interrumpir la imagen que han puesto porque quiero mostrarles lo que van a trabajar en este momento. Ok. Ahorita. Vamos a ver. Fíjense bien. Le voy a dejar esta. Que aquí ya no, aquí ya no, ya ustedes ya no tienen la información. Ahí ustedes lo van a decir. ¿Verdad? Entonces, dicen primero la profesión, a waiter works in a restaurant, a waiter serves food. Por ejemplo, ¿verdad? Así lo van a ir armando. ¿Ya tomaron la imagen? No, 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 ya no. Ok, que ni me avisan. A ver si. ¿Sí? Ok. Sí, ya. Muy bien. Bueno, las dejo practicando entonces. Gracias. Sí. A ver. Vamos con el NURS. A ver, lo voy a interrumpir. Otra vez. Lo siento, lo voy a interrumpir. Ok. Porque les quiero mostrar la otra imagen con la que se van a quedar trabajando. Vaya. Ok. Estamos acá, miren. En esta imagen, ustedes ya no tienen la información. Ahora ustedes la dicen. Por ejemplo, job workplace activity. Y aquí dice, a waiter works in a restaurant. A waiter serves food. Y vemos cómo, ¿verdad? Ok. Sí, 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 ya. Ok, muy bien. Entonces, por favor, tomen captura de pantalla. Ahorita, Ticha. Ok. ¿Ready? No, no, no. Ahorita, ahorita, ahorita voy. Ya voy. Me avisas ahorita. Ahora sí. Gracias. Muy bien. Entonces, los dejo practicando. Ok. Ok. Gracias. Ok, Ticha. Bueno, vamos a compartir entonces. No, no, no. No, 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 no. Hoy sí. Hola. Hola, mamá. Sí, hola, cada una nos vamos. Sí. Vale, pero lo voy a interrumpir porque ahora le voy a poner una imagen nueva, ¿ok? Está bien. Lo voy a interrumpir acá y nos vamos entonces. Entonces, fíjense bien. En las anteriores ustedes tenían la información. Ahora no la tienen. Ahora solo tienen las imágenes y tienen Job, Workplace. Ahora, lo que ustedes van a hacer es, por ejemplo, A waiter works in a restaurant. A waiter serves food. Y así sucesivamente. De lo que recuerdan, de lo que han estado practicando ayer y ahora. ¿Estamos bien? ¿Yes? Sí. Ok. Ok. ¿Tomaron ya la captura del pantalla? No. Ok. ¿Me avisa, por favor? Ya. Ok. ¿Estamos listos, Víctor? Sí. Estamos listos. Algo que no podría explicar. ¿Perdón? Otra. Por ejemplo. Vamos acá, por ejemplo. Dentist. Ok. A dentist works in a clinic. A dentist cares for kids. ¿Qué es lo que han estado practicando? Ustedes lo tienen en las anteriores, ¿verdad? Sí. Ok. Very good. Vámonos. Se quedan practicando. Gracias. Yo. Y quizá. ¿Arquitect? Quizá. ¿Arquitect? Architect. Ajá. Architect works in... In project. Ok. In your office. In... In the university. Activity. She use... Autocad. He... Perdón. He use... Autocad. Ok. He uses... Uses. Uses. Uh-huh. He uses... Autocad. Print... 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 Imagines. Ok. Ok. Mesero, ¿verdad? Uh-huh. A new... A nurse... Worldprite, uh... Hospital... Activity... And... Assistant... Doctor. Assistante... Ok. Bueno, me los llevo al aula hoy y me los llevo. Ok. Ok, muy bien. Estamos volviendo. Están practicando. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, vamos a continuar, porque recuerden que este día vamos a concluir la sección 3 y vamos a explorar juntos el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando por acá, miren. Vamos a ver. Todo, sí, miren. Esto es lo que hemos estado practicando. Y nos vamos en este momento con adjectives. Vamos a ver acá, miren. Adjectives. ¿Qué es un adjective? Un adjective es un palabra describido. Un adjective es más información sobre algo. Un adjective es un característico que tienes aquí. Blue, that's the characteristic you have here. Cold, that's another characteristic. You have here, happy, that's a characteristic. Un adjective generally describes a noun. A noun is a person, a thing, or a place. Por ejemplo, here. Vamos a ver. Aquí tenemos las dos, las dos posiciones donde podemos encontrar y usar los adjetivos. Tenemos entonces, acá miren, the green monster. Estamos usando green para decir una característica de acá, monstruo. Miren, the green monster. Entonces, lo ubicamos antes del noun. Ahora, si estamos usando el verbo to be, lo podemos separar y cambiamos el orden y decimos, the monster is green. Tenemos el verbo to be y luego tenemos el adjetivo al final, después del verbo. Entonces, ¿estamos bien al momento? Yes. 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 Ok. Vamos entonces. ¿Tienen ya esta imagen que les pueda servir como apoyo, como guía? Sí. Yes. Ok. Seguimos entonces. Seguimos. Aquí tenemos algunos de los adjetivos, ¿verdad? Solo para tener una idea. Tenemos adjetivos que pueden ser los colores. Blue, red, green, black, orange. Tenemos adjetivos para... ¿Diga? Tenemos adjetivos para expresar los tamaños, digamos. Big, small, gigantic, short, tall. Tenemos otros para expresar los sonidos, ¿verdad? Loud, quiet, nice. Para expresar las formas o figuras. Egg, oval, round, boxy, square, triangular. Tenemos para mencionar la cantidad, ¿verdad? Few, many. Twenty, one, sixty. Para los sabores. Sweet, sour, bitter, salty. Tenemos para las temperaturas del clima. Cloudy, windy, rainy, sunny. Y tenemos para las texturas, así, al tacto, texturas. Smooth, raw, bumpy. Tenemos estos como ejemplos, se los tengo acá. Vamos entonces. Decíamos que la ubicación la tenemos, por ejemplo, después del verbo to be, a firefighter's job is difficult. Difficult está refiriéndose al trabajo, ¿verdad? Al trabajo de los bomberos. Entonces, a firefighter's job is difficult. ¿Estamos bien al momento? Yes. Ok. Seguimos. Decíamos que la otra ubicación es cuando ponemos el adjetivo antes del nombre. Por ejemplo, a firefighter has a dangerous job. Aquí, dangerous, vamos adelante del job. Y estamos calificando a esta palabra, la palabra yo. ¿Ok? Son las dos ubicaciones en donde podemos encontrar los adjetivos. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Aquí tenemos una serie de objetos, mire. y vamos a empezar a hacer oraciones para describir, ¿verdad? Estos objetos tenemos, si empezamos desde la parte superior, pillow, que decíamos que era almohada. Vamos a ver, recordamos vocabulario. Pillow. Let's repeat. Pillow. 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 Fireplace. 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 Sofa. Sofa. Armchair. Armchair. Kitchen. Kitchen. Kettle. Ok. Laptop. Laptop. Dining room. Dining room. Dining room. Television. TV. TV. ¿Tenemos ya esta imagen? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos entonces, los voy a enviar a los breakout rooms y lo que necesito es que hagan oraciones. Diciendo acá, por ejemplo, the sofa is soft. ¿Verdad? I have a soft. Sofa. Así, de las dos maneras vamos a ir trabajando la ubicación de los adjetivos. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Let's go then, let's go. Vámonos entonces a practicar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Yes, very good. ¿Iván? Ok. ¿No se escucha? Tiene el micrófono para... Sí. O no sé si es como se dice aquí. ¿Ronald? ¿Será que nos escucha, Ronald? No, ¿verdad? Bueno, practiquemos mientras él se incorpora, ¿ok? Sarita y Luiset, practiquemos mientras él se incorpora. De acuerdo. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, hola, Ronald. Hola. Hola. Hola, Ronald. Ah, hoy sí, hoy sí. Hola. Yo no lo puedo compartir. Es que yo les tomo fotos y lo pego desde el celular. No las... Y Ronald las puede compartir. No se... La última captura, ¿verdad? Sí. Por favor. Voy a ver si la... No, 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 no. No la capturé. Ok. Entonces, iniciamos así. Sí. Ok. Y bien. Es fin. Es... Y el otro tipo. Ah, sí. Ah, claro. Ok. Sorry. I have a... Yes, very good. Sería... Sería... ¿Cómo se va con la laptop? Sería... Sería... The green... Perdón. The... The black laptop. Yes, very good. Very good. Very good. The... The... Is small. The... Small... Radio. Okay. My... My sofa... My sofa... Stupid. Give me yellow... Purple. My sofa... Purple. 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 Okay. My Purple Sofa. My purple sofa. My... Sofa is Purple. Ok. Unchar. Unchar es como sillón, ¿verdad? Yes. Ok. Sería... Sería... Unchar es... Yellow. Ok. Um... Sería... The yellow... Is... Unchar. No, the yellow armchair. Unchar. The yellow anchor. Yes, good. Ok. The table... The table... Brown. The brown table. No, the brown... The brown table. Yes. The brown... The brown table. Yes. The table is brown. Yes, very good. Ok. Eh... The... Teacher. Yes. ¿Cómo se dice pequeño? Perdón. Small. Small. Ah, ok. Yes. Ok. ¿Con cuál están? Estoy con la tetera. Ah, ok. 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 Very good. Ok. Good. I have... A... 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 Laptop. Laptop. Y... ¿Cuál es el adjetivo? A... Laptop... Eh... Modern laptop. Ok. I have a modern laptop. Ok. Eh... The dining room... Is... Big. Yes. Very good. Muy bien. Me lo llevo a la olla, oye. Me lo llevo, me lo llevo. Ok, Teacher. Vamos, entonces. Ok. Very good. Muy bien. Mire, qué... Qué buena práctica han tenido ahora con los adjetivos. Pero tenemos que continuar. Mire, me los he traído porque tenemos que continuar. Vamos a ver. Hemos llegado, entonces, al momento en el que vamos a explorar juntos el examen de medio curso. Vamos a ver acá. Vamos a ver el examen de medio curso. Vámonos, entonces. Vamos a ver. Está cargando en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando ustedes ya han terminado la sección 1, sección 2, sección 3, en ese orden, entonces pasamos al examen de medio curso. Sin embargo, hay una serie de indicaciones que debemos, a las cuales debemos prestarles atención. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Acá estamos ya, miren, estábamos muy bien. Decíamos que ustedes ya terminaron sección 1, sección 2, sección 3. Ahora, en la sección 3, acá tienen ustedes los ejercicios y acá está el examen, ¿verdad? Es justamente el que vamos a ver en este momento. Veamos entonces. Para el examen tenemos estas seis secciones y vamos a ir viendo en orden. Vamos a ver. Primero vamos con listening. Está cargando igual para que podamos ver cuáles serían las instrucciones para el listening. sección. Muy bien. Está lento el sistema. Sí, fíjese. Vamos a hacerlo quizás desde la presentación que les tenía. No lo vamos a hacer desde acá, desde la plataforma. No lo vamos a hacer. Porque igual yo estoy tratando de entrar y no puedo. Y no puede, ¿verdad? Quizás hay Google por acá cerca y estamos como... Ok, midterm test. Llegamos al examen. Miren, muy bien. Teníamos entonces, decíamos que teníamos estas seis secciones y cuando hemos terminado las tres primeras secciones nos vamos para acá y empezamos con listening. En listening tenemos acá, miren, instructions. Vamos a ver las instrucciones. Dice, listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. Lo que vamos a hacer, recuerdan cuando hicimos juntos un ejercicio de audio. Si no les reconoce acá este ícono reproducir, usted se viene a esta ventanita, le da clic acá y esto le va a abrir el audio en una ventana separada. Usted le da clic entonces en la otra ventana a reproducir acá y se regresa aquí al examen. Y acá tiene usted, mire, there are y tiene algunas opciones y luego tap. De acuerdo a lo que escuchó en el audio. Usted selecciona la opción y tiene que tener cuidado que la opción que usted ha seleccionado, aquí este puntito, cambie de color. ¿Verdad? Para que usted esté seguro que la plataforma le ha registrado pues su opción, su selección. Y luego usted baja, sigue y cuando ya tiene las tres preguntas con su selección, ¿Verdad? Entonces usted se asegura de darle clic a enviar y ya usted sabe que aquí abajo le aparece automáticamente pues el resultado de este ejercicio. Ahora, si usted lo quiere repetir en el mismo momento, usted lo cambia, ya lo hemos hecho aquí. Juntos lo cambian y no hay ningún problema. Le da de nuevo enviar. Importante darle a enviar. Si usted no le da a enviar, es como que no lo hubiera hecho. La plataforma no se lo va a registrar, ¿Verdad? Entonces estamos con ese cuidado. ¿Estamos bien al momento? Yes. Muy bien. Vamos entonces siguiente sección. Complete Conversation. Fíjese bien, el contexto es Conversation. Aquí no son oraciones independientes. Aquí es una conversación. Entonces tenemos acá, mire, Instructions. Complete the Conversations. Use the simple presence of the verbs. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Simple presence es el que estuvimos haciendo. I go to school. She goes to school. I don't go to school. She doesn't go to school. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Vamos entonces acá. Y tenemos, mire, do you live alone? No, I don't. Ese es el ejemplo. Entonces aquí usted tiene una serie de opciones, ¿Verdad? Una serie de opciones y usted tiene que seleccionar cuál. Lo mismo. Usted le da acá, la opción que usted selecciona, tiene que cambiarle a un color como grisito para que usted sepa que sí ya la registró. Luego baja, completa todas, le da Enviar de igual manera. A cada sección usted le va a dar Enviar. ¿Estamos bien al momento? Sí. Ok. Ok. Vamos entonces. Sección C. Unscramble the Sentences. ¿Qué significa Unscramble? Que usted le va a dar orden. Usted tiene las oraciones ahí, pero usted las tiene que descifrar. Descifre las oraciones. Escriba cada oración en el orden correcto. Por ejemplo, kitchen, some, in, chairs, there, are, the. Usted la ordena y tiene, there are some chairs in the kitchen. Aquí igual, mire, usted tiene, the, there isn't a mirror in bed. Usted ordena los componentes y aquí sí usted va a digitar. Aquí usted tiene cuidado que la primer palabra lleva inicial mayúscula. Solamente esa, la demás no porque aquí no hay nombres propios. No le ponga comas en medio. ¿Verdad? Y si usted se fija acá, no nos han puesto el punto al final. Entonces usted se lo va a poner. ¿Verdad? Porque todas las oraciones se cierran con un punto. Todas las preguntas se cierran con un signo de interrogación. Eso es muy importante. Es parte de la oración. Luego de igual manera. Usted ya completó acá. Baja a enviar. Le da click a enviar. Y usted se asegura de que sus respuestas queden registradas en la plataforma. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes? Yes. Ok, muy bien. Seguimos entonces sección D. Esta es la cuarta sección. Tenemos entonces select the correct word. Aquí le dan ya las tres opciones. Mire. Usted lo que va a hacer es seleccionar cuál de estas tres le da sentido a esta oración que tiene arriba. Ah, no. Ah, entonces usted tiene tres opciones. Que es lo que justamente hemos estado practicando, ¿Verdad? Las actividades y los lugares donde trabajan estos profesionales. Usted selecciona. Por ejemplo, imaginémonos que es esta la opción que usted dice. Usted asegúrese de que este cuadrito de acá cambia de color a un tono gris. Y luego, cuando ya ha seleccionado en todas las preguntas, usted se asegura que al final le da click a enviar. ¿Verdad? Y ya le queda registrado en la plataforma. Vamos a la sección, a la quinta sección en el examen. Select questions to complete the conversation. Aquí vamos a seleccionar, ¿Qué cosa? La pregunta. Quiere decir que las tres opciones que están acá son las preguntas y usted ya tiene la respuesta. Usted ve la respuesta y de acuerdo a la respuesta usted ve cuál pregunta le da sentido a esa respuesta y usted selecciona. Y luego, de igual manera, usted tiene que asegurarse que la que usted ha seleccionado le cambia el color. ¿Verdad? Y, pues, quiere decir que ya está seleccionada. Usted baja y le da enviar. Y ya, pues, eso le tiene que cambiar el color. Y abajo le va a dar la retroalimentación, ¿Verdad? Del puntaje que usted ha obtenido. ¿Estamos bien al momento? Estamos bien. Ok. Seguimos entonces y nos vamos a la última. Complete the conversation. Seguimos en un contexto de conversación. Y entonces tenemos acá. Complete the conversation. Select the verb be or have in each case. Eso es lo que acabamos de estar haciendo. Miren. Cuando tenemos el verbo to be, podemos cambiar el orden del adjetivo con el noun. Y cuando tenemos el verb have, igual. De igual. Tiene su propio orden. Tenemos, por ejemplo. A receptionist has a relaxing job. Aquí van juntos. Miren. Adjetivo, noun. Luego. I agree. I think a receptionist's job is safe. Aquí vamos con el verbo to be. Noun, verbo to be. Y luego el adjetivo. Este es el orden que vamos a seguir. Dependiendo cuál verbo es el que estamos usando. Y tenemos acá. A singer. Y ya usted escoge cuál corresponde. Y luego vamos con job. ¿Verdad? Entonces vamos acá. De igual manera la indicación. Usted debe fijarse que la selección que usted tiene es la que cambia de color. Y luego usted baja, concluye y ya pues le aparece enviar y le da enviar. ¿Verdad? Entonces estamos acá. Luego, al finalizar usted se viene a progreso. Esto ya lo habíamos visto acá. Mira acá está. Primero estábamos en curso. Ahora estamos en progreso. En progreso acá ya le tiene que aparecer. Mire. Esta es la barrita de la sección 1. Esta es la barrita de la sección 2. Esta es la barrita de la sección 3. Esta es la barra donde lleva usted el promedio de las tres secciones. No está hasta arriba porque hace falta alimentarla con secciones 4 y 5. Y luego, cuando usted termine su examen, acá le va a aparecer la barrita del midterm test. Acá. Cuando usted ya lo termine. Le recuerdo, acá está la línea del porcentaje mínimo que es el 80%. Y luego aquí usted puede ver cómo le va alimentando el promedio total. ¿Verdad? Que es el que usted va a tener. Aquí no le aparece el midterm test. Aquí ya le aparece. Mire. Aquí está ya. El examen realizado está al 100%. Y aquí se ve usted en otro color. Cómo le va a alimentar al final el haber realizado este examen. ¿Estamos bien al momento? Estamos bien. Yo tengo problemas pero en el H2. En la segunda barrita. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no. ¿Cuál es el problema? No, no. Los primeros ejercicios no los pude desarrollar. Ah, ok. Pero todavía tenemos espacio de hacerlo. La plataforma está habilitada. Y está habilitada a 24-7. Es decir, usted puede desarrollarlo de nuevo. Le voy a... ¿Cómo puedo hacer? ¿Podría explicarme en el 2? Ah. Solo en la primera parte. No le haya sentido. ¿Pero está hablando del examen o de la plataforma? Vaya, donde dice progreso, donde dice H2, no, no, no. Sí, pues sí. Pero usted me está hablando entonces de la plataforma, ¿verdad? Vamos a ver si nos carga en este momento. Vamos a ver porque teníamos... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, sí. Sí. Vamos a hacer una cosa, Manuel, porque no me está cargando en este momento. Vamos a hacer una cosa. Anote, por favor, los ejercicios, el número del ejercicio en el que ha tenido problema. Y el lunes vamos a iniciar con esos ejercicios que usted ha tenido problema. Y luego, pues, nos movemos a la sección 4, ¿le parece? Está bien. Ok. Muy bien, entonces. Vamos a ver. ¿Estamos bien con todos los demás? ¿Sí? Sí, estamos bien. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer una pausa en este momento. ¿Verdad? Yo les agradezco mucho su asistencia puntual y su participación activa de siempre. Les recuerdo, al final de esta semana debemos tener concluido secciones 1, 2, 3 y el examen que acabamos de explorar juntos. Y vamos a ver iniciado ya la sección 4 porque el lunes vamos ya con la sección 4. Ahora, nos quedan dos semanas de videoconferencias. La siguiente semana cubrimos sección 4 y la última semana cubrimos sección 5 y exploramos juntos el examen final. Esto es para que ustedes tengan como la idea de cómo vamos a ir con el avance. Ese es el avance mínimo. Dígame la serie. ¿Cuándo termina este módulo? Estamos hablando que, permítame, ya le doy la fecha que no la tengo a la mano, pero estamos hablando que nos hacen falta dos semanas. Quiere decir que estamos terminando el día jueves 7 de noviembre. Y en el mismo año podemos hacer el tercer módulo o nos esperamos hasta el siguiente. No, ¿cómo no? De la oficina le van a hacer la notificación oficial para el inicio del siguiente módulo, claro que sí. Así es que estemos pendientes de los documentos, el proceso normal que llevamos, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, los dejo que tenemos ya la otra clase a punto de iniciar. Les agradezco al nombre de inglés corporativo y les invito a que avancemos en la plataforma, hagamos el examen arriba del 80% y nos vemos el día lunes, ¿ok? I'll see you on Monday. Thank you very much. Have a good night.